Veracruz podría lograr mayor desarrollo aprovechando la parte histórica. Sin embargo, falta interés y muestra de ello es el saqueo que se reportó en la zona de vestigios de Lomas de Río Medio 4 y la tardía por resguardar los vestigios históricos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz, explicó que a nivel Estado existe la Ley de Desarrollo Cultural, pero poco se conoce. Establece que cada municipio debe contar con programas de desarrollo cultural, pero no se cumple con ello. Si no le hablamos a las personas de la importancia, a lo mejor van y lo estás diciendo, hubo saqueo. Pero si la misma, ojo, miren, voy a poner los ejemplos, si la misma gente de Río Medio comprendiera y viera la importancia que puede ser tener una zona arqueológica para ellos, para su desarrollo. En el caso de Veracruz podrían establecerse rutas para aprovechar la historia y cultura que abarcaría la zona conurbada y de influencia, como Tejería, Tejar, Medellín, entre otros. Aquí en Veracruz recuerdo que se quiso instaurar la ruta de Hernán Cortés, desafortunadamente por cuestiones también de seguridad de eso no ha prosperado. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que los tres órdenes de gobierno nos coordinemos con los empresarios, restauranteros, los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, para tener precisamente un programa de desarrollo cultural y turístico. Si no se tiene eso, poco se puede hacer. Si no hay apoyos del gobierno y de la iniciativa privada, no se podrá aprovechar la cultura, concluyó Rodríguez Azueta. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.